¡Luna! ¡Luna, oye! Cuídame la espalda ¡Luna! Déjame soñar ¡Luna! Cuídame de cerca ¡Luna! Está allá atrás Cuídame que estoy lejos Cuídame Cuídame que estoy lejos Por favor ¡Luna! 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 Cuídame que ellos no entienden Dicen tener la verdad ¡Luna! ¡Luna! Cuídame la espalda ¡Luna! Déjame soñar Cuídame que estoy lejos Cuídame Cuídame que estoy lejos Por favor Por favor ¡Luna! 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 No, la cura del alma, una, déjame soñar, cuídame que estoy lejos. Cuídame que estoy lejos, cuídame que estoy lejos, cuídame bien, cuídame bien. Cuídame bien, cuídame bien. Cuídame bien, cuídame bien. Cuídame bien, cuídame bien. Cuídame bien. Gracias. 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 Gracias.